Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 9 versos del 51 al 56 Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Puestos en camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos, pero no los recibieron, porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron, Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que acabe con ellos? Él se volvió y los regañó, y se encaminaron hacia otra aldea. Palabra de Dios, Gloria a ti, Señor Jesús.